muy buenas cazaloro cazatrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de the game que hacía mucho tiempo que no traía nada y estaban perdidos un juego está a 1 49 y está en playstation 4 playstation 5 pero hay que comprar las dos versiones el juego es marvel mace y o marvel más o como se diga vale y es 15 minutos vale lo único que tenemos que avanzar niveles y tratar de hacer escapar la máxima la máxima lo diré la máxima más cantidad de bolas posibles vale y de conseguir x números de estrellas y puntuaciones no vais a tener ningún tipo de problemas ni dificultad ya que el juego es bastante sencillo es un es un come platino vale y le damos a siguiente y no hay mayor historia vale veis que los primeros niveles son fáciles y no hay no hay que conseguir un mínimo de estrellas por nivel simplemente conseguir conseguir un una de un nivel de tres estrellas y ya veis que son bastante fáciles y sencillos porque no tienen historia vale os enseño el resto de trofeos para que podáis verlo no hay mayor historia ahora tenéis que salvar x número de bolas que si no llegáis que llegaréis repetir ciertos niveles y lo conseguiréis sí o sí y luego tenéis que conseguir 30 45 60 75 100 vale y tenemos que pasarnos que esto es lo más pesadillo pasarnos los 50 niveles vale el resto no vaya a tener ningún tipo de problemas así que así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado darle a compartir suscribiros que es totalmente gratis ya os digo 150 la historia de playstation 4 playstation playstation 5 dos compras pero dos platinos diferentes así que si os ha gustado darle a compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós un saludo